El anime de Lomaewa Moshindeiru regresará. Hace poco se hizo oficial la información de que Okuto no Ken, conocida en Latinoamérica como el puño de la estrella del norte, tendría un proyecto animado para conmemorar sus 40 años. Vayamos desde el principio. Okuto no Ken es un manga escrito por Buroson e ilustrado por Tetsuo Hara, siendo esta su obra más rescatable. Y no podía ser de otra forma, porque Okuto no Ken sale en el mismo contexto que el superagente cobra durante los principios de la revista Shonen Jump, dándole su identidad. Solo que este manga sentaría las bases para futuros proyectos del género shonen, siendo quizá uno de sus mejores ejemplos Jojo's Bizarre Adventure. Aunque la trama es algo compleja, la resumo de esta forma. Okuto no Ken nos traslada a un futuro post apocalíptico donde Kenshiro, un misterioso hombre, decide usar sus habilidades para defender a los indefensos en un mundo donde el agua escasea y el más fuerte manda. Kenshiro intentará ser la última esperanza de aquellos que no pueden luchar. El éxito del manga fue tal que le brindaron un anime por parte de un tal Toy Animation. El anime llegó con doblaje latino a Latinoamérica, pero durante un tiempo se dudaba de su existencia hasta que fue confirmada en años recientes. Sin embargo, eso será tema para otro video. Es así que llegamos al presente, cuando se informó en redes sociales sobre un nuevo proyecto mediante una ilustración. Algo similar ocurrió con Urusei Yatsura y Mio Mio Power previo a confirmarse sus remakes. Esperemos que lo mismo ocurra con Hokuto no Ken, ya que su historia vale la pena, pero que por favor no vaya a High Dive.